Desde el principio cuando te necesito Desde el momento cuando la maravancé Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mi se fue a por mí Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí De mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Desde tu casa yo me fui Y con respiro, amor, me regalaste Desde el momento donde soy a ti Desde el principio cuando te necesito Desde el momento cuando la maravancé Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mi se fue a por mí Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí De mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí De mucho tiempo me esperaste y no llegué Y con peso y con amor me regalaste tu perdón Y soy a ti